La provincia de Cádiz se prepara para vivir un puente por el 15 de agosto al completo, donde los pisos turísticos pueden ser una válvula de escape para el alojamiento hotelero que está lleno, en palabras de Antonio de María, presidente de la patronal de hostelería en Cádiz. El problema general de todos los meses de agosto, porque ya de por sí agosto se está a 100% y el puente pues viene todavía a reventar ya directamente. Entonces ahí donde ahora mismo tiene mucha válvula de escape es los pisos, las viviendas con fines turísticos, porque lo que es el alojamiento hotelero es estatua lleno. Sobre este puente ha expuesto que el problema general de todos los meses, que ya de por sí suele estar al 100%, las previsiones turísticas son muy optimistas, donde según los datos, esta primera quincena de agosto prevé una ocupación del 86%, con Cádiz Capital, Rota, Zahara, Conil y Chiclana superando el 90%. El presidente de ORECA ha avanzado que los fines de semana de este verano están siendo muy potentes, en una provincia prácticamente con toda la ocupación. Antonio de María se ha mostrado confiado en que este puente del 15 de agosto, festivo nacional por el Día de la Asunción, que empieza este viernes y se prolonga hasta el martes de la semana que viene, beneficie también a la economía local de los distintos municipios de la provincia. En julio la provincia registró una ocupación del 84%, lo que significa que prácticamente repite la registrada en el 22, cuando obtuvo un 84%.